¡Música! Culminada la Copa América de Brasil 2019, es momento de resumirla y dar a conocer algunos aspectos interesantes del torneo de selecciones más antiguo en el mundo. Eso sí, en base al resumen que hice sobre Rusia 2018, esta vez seré breve y conciso. Asimismo, daré unos cuantos datos curiosos al final del resumen. Sin más que decir, comencemos. La fase de grupos tuvo buenos momentos como malos momentos. En el grupo A, pasaron a cuartos de final Brasil, Venezuela y sorpresivamente Perú. Digo sorpresivamente porque nadie esperaba que pase como mejor tercero luego de la goleada que recibió por parte de Brasil. En el grupo B, pasaron Colombia, Argentina y sorpresivamente Paraguay. Digo sorpresivamente porque Paraguay pasó empatando todos sus partidos. Las cosas que pasan en la Copa América. En el grupo C, pasaron sin mucha sorpresa Uruguay y Chile. Desafortunadamente, Ecuador y Japón se eliminaron mutuamente, ya que empataron y los eventos que podrían haberlos situado como mejores terceros no ocurrieron. Ahora vayamos a cuartos de final. En esta etapa, la cosa se ponía picante. En un partido de infarto, Brasil le ganó a Paraguay por penales. Una lástima para una buena parte de Latinoamérica, que presenció la garra de Paraguay, pues pudo pararle el macho a Brasil. Venezuela se veía como una opción para las semifinales, dado a que se enfrentaba a una Argentina titubeante. Pero Argentina pudo contrarrestar el mal momento que tenía en la fase de grupos, para propinarle dos goles a Venezuela y eliminarla del cotejo. Colombia ayudó a Perú a pasar a cuartos de final y esperaba enfrentarlo luego del partido con Chile, pero se quedó con las ganas. Chile pudo ganarle a los cafeteros por penales perfectos y porque un jugador de Colombia falló un penal. De esa forma, Chile se cobró su venganza por el polémico Pacto de Lima. Por otro lado, Uruguay demostró su garra al meterle tres goles a Perú y pasar a semifinales. O eso diría si no fuera porque en esta copa se implementó el video arbitraje, mejor conocido como el VAR. El mismo sistema que anuló dos goles a Perú frente a Venezuela, fue el mismo sistema que le anuló los goles de Uruguay a Perú, para que ambos vayan a penales. Cosas de la vida. Y cuando todos pensaban que Suárez lideraría la marca de penales Uruguayos Perfectos, ocurrió lo inesperado. Luisito Suárez no pudo darle al arco peruano y eso permitió que Pedro Galese logre atajarle el penal. Lo que siguió ya algunos lo conocen perfectamente. Uruguay quedó eliminado en cuartos de final ante Perú, una selección con mucha suerte y mucha determinación. Las semifinales eran el todo o nada para cuatro selecciones. Brasil sentenció a Messi y sus amigos a participar por el tercer puesto, luego de un polémico partido donde el VAR fue la sensación del momento. Pero el Clásico del Atlántico no fue tan vistoso como el Clásico del Pacífico, donde Chile quería acabar con Perú para finiquitar su venganza por el Pacto de Lima. Sin embargo, las cosas no salieron bien para el conjunto de Reinaldo Rueda. Perú se le adelantó a Chile y le propinó tres goles, y mantuvo su arco invicto en todo el partido, el cual podía haberse volteado pero Perú supo manejar el encuentro. Ahora todo se resumía en un partido entre Chile y Argentina y otro partido entre Brasil y Perú. Por el tercer puesto, Argentina pudo vencer a Chile luego de ciertos eventos y mucha garra puesta por parte de Chile. De esa forma, Messi y sus amigos pudieron dejar de lado la desazón de haber perdido las semifinales. Aunque claro, no era lo que esperaban pero algo es algo. Ya en la gran final, Perú volvía a enfrentarse a un Brasil con cero goles en el arco. Brasil se adelantó en la marca y metió el primer tanto. Perú no quería ser menos, y por vía penal, pudo anotarle a Brasil el único gol que la verde-amarela obtuvo en todo el certamen. Sin embargo, errores en la defensa hicieron que Brasil gane el encuentro a pocos minutos del penal de Perú. Y aunque parecía que Perú podía empartar el partido, el arbitraje decidió que Brasil marque un penal dudoso. Penal que no desaprovechó para propinar el 3-1 del partido. Con ese marcador, Brasil se coronó como campeón de la Copa América y Perú como el subcampeón. Ambas selecciones no tienen nada de qué quejarse. Brasil demostró que sin Neymar hay vida y Perú que cuando se lo propone puede destruir apuestas. Bueno, ahora vayamos a lo que más amo, los datos curiosos. Brasil obtiene su noveno título por Copa América, pero lo curioso es que esta es la quinta vez que Brasil gana una Copa América en casa. Perú perdió el título de la única selección que ganó todas sus finales por Copa América. Paraguay volvió a avanzar a cuartos de final empatando, cosa que no se repetía desde Argentina 2011 donde pasó a la final por empates. Colombia oficialmente se convirtió en la única selección de la Copa América de este año que fue eliminada sin recibir goles en su arco. Recordemos que Perú descontó su único penal en la final ante Brasil y eso le quitó el invicto a la verde amarela. Argentina volvió a disputar un encuentro por tercer puesto luego de mucho tiempo. Perú es la única selección que participó en tres semifinales por Copa América en la década del 2010 y dichas semifinales las encontramos en Argentina 2011, Chile 2015 y Brasil 2019. Venezuela es la única selección a la cual Brasil no pudo ganarle. Esta es la tercera vez que Perú y Brasil se enfrentan en fase de grupos, Chile 2015, Estados Unidos 2016 y Brasil 2019 fueron los años donde la verde amarela y la blanca y roja se vieron las caras en la década del 2010. Y de esos encuentros Brasil ganó dos y Perú ganó uno y nada más y nada menos que en la Copa América Centenario. Curiosamente esta es la única Copa América donde ambos se enfrentan en dos ocasiones. Me refería a la Copa América Brasil 2019 por si se lo preguntan. Perú se suma a la lista de mejores terceros que llegaron a una final y que desafortunadamente no pudieron ganarla. Curiosamente Ricardo Gareca eliminó a Perú de un mundial y por casualidades de la vida los envió a un mundial luego de 36 años y a una final por Copa América luego de 44 años. Esta es la última Copa América en un año impar, ya que a partir de la Copa América 2020 el certamen se jugará en años par. Y por cierto, esta es la segunda vez que se juegan dos Copas América consecutivamente. Listo chicos, quisiera dar más datos curiosos por Copa América pero me tomaría mucho tiempo y no quiero competir con canales de fútbol ya que como sabrán solo hago este tipo de videos una vez cada fin de evento deportivo y cuando logre tener tiempo. Por cierto, les dejaré en la descripción algunos canales sobre deportes que estoy seguro les encantarán. Bueno, ya saben que hacer, seguirme en las redes sociales, compartir y likear el video. Este fue su amigo el Sam quien les dice nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!